No venía, ¿no? No ha entrado, no ha entrado en clase. A ver, los pequeños, Danielita. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Danielita? Buenos días, Miss. Valeria, buenos días, Ivana. Valeria Zamora, qué lindo. Buenos días, Miss. Buenos días, corazón. Buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo estás con su convocación? Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. ¿Aquemi? Buenos días, Miss. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Qué lindo. Sí. Me da gusto saludarlos. ¿Qué hacía Aquemi con su cabello? Hola, mi amor. Qué bien suciado en el momento que he ingresado. Me había suciado mi cabello. Así que sí, estoy cerca del polvito. Hola. Buenos días, Miss. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Sí, Miss. Miren, lo que vamos a hacer, el 10 minuto repasamos, ¿ya? Repasamos. Y luego, y luego ya damos en la comprobación. Primero vamos a repasar, son 11 y 29. Todavía faltan 4 minutos, esperamos. En 5 minutos. Hola, bien, Miss. Valeria Marcos. ¿Cómo está, Valerita? ¿Bien? Sí. Ay, qué lindos, qué bien. Mis pequeñitos. Ustedes saben que son mis alumitos los más pequeños que tengo. ¿Sí? Qué lindo. Los más pequeños. Es el único grado de primaria que enseño. Por eso los quiero mucho, mucho, mucho. ¿Ve? Muy bien, mis niños. A ver, veamos. Vamos a hacer el repasito. ¿Alguna, algún problemita que tuvieran algo? ¿Alguna preguntita? ¿Algo? Somos 11. Sí, yo te doy una pregunta, Miss. ¿A qué hora va a empezar la comprobación? La comprobación va a ser 11 y 40. 11 y 40. 11 y 40 se va a abrir. Ya, 11 y 40. Sí, sí. Yo voy a decirle algo. Si es que me salgo es porque mi internet está fallando. Ya, mi amorcito, ya. Ojalá que me salga. Y si es que me demoro es porque sigue cargando la comprobación. Si es que me demoro. Ya, 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 Daniela. Muy bien. Voy pasando lista para tener presente. Ya, dime. A mí también me pasa lo mismo que Daniela, pero en mí es un poco diferente. Es que mi internet se va, la mía, por completo. Ya. Bueno, si me salgo, porque mi internet se va. Claro, está muy bien que me avisen. Tienen que avisarme porque yo te puedo dar otras facilidades. Por ejemplo, si te va el internet y no puedes dar, yo te abro nuevamente el examen para ti. Pero ya en otra hora. ¿Ya? Pero, mi amorcito. Ok, voy a conectar mis audífonos, mi, porque no lo escucho tan bien así. Ay, conéctate, conéctate bien. Ay, ya, mi cielo. A ver, veamos. Mis, tu micro está apagado. Bien. Para estar conversando. Luisien es 11 y 31. Esperemos tres minutos más. Buenas tardes, mis. Hola, preciosa André Benítez. Benítez. Hola, mis. Javier Reyes. Ya te han venido. Buenos días, mis. Soy Joaquín Galarza. Ay, ¿dónde está Galarza? Que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo. Ah, Joaquín. Acabas de entrar. Sí, Joaquín. Mis, ahora voy a hablar. Mis, recién. Mis. Sí. Mis, ahora voy a hablar por aquí, por mi, mi cri. Ya, pues. Está muy bien. A ver, precioso. Uy, castañeta. Ahí está. Christopher González. Hola. Hola. A ver, chiquitos. ¿Han estudiado? Sí. ¿Han dado una repasantita? Sí. Sí. Sí, empezamos a... Yo he dado unas cuantas repasadas. Las cuantas. A ver si te preguntara. Cuando viene la energía del sol en las plantas, ¿quién lo capta? ¿Quién es el que va a captar esa energía para realizar la fotosíntesis? ¿Quién? Mis, las hojas. Las hojas. Las hojas, las hojas, mis, las hojas. Ya. Las hojas. Pero, ¿de qué colores son las hojas? Verdes. Verdes, mis, verdes. Ya. ¿Y por qué son verdes? ¿Por qué son verdes? Por el pigmento. Por el meximento. Porque tiene el pigmento de la... ¿Cómo se llama ese pigmento? Clorofila. 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 Perfecto, ¿ya? Mira. Entonces, cuando yo te diga, ¿quién es el que capta esa energía del sol? La clorofila. La clorofila. ¿Por qué? Porque la clorofila está en las partes verdes de mi planta. ¿Ya? A ver, dígame. Ah, ya. ¿Se acuerdan de la flor? Ya. ¿Cómo se llaman las hojitas verdes? Mis corola. ¿Qué es la corola? Mis corola. El conjunto de qué es la corola. Cépalos, mis, sépalos. Cépalos. 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 Sí, sépalos. Cépalos. Las hojitas verdes son sépalos. Y las hojitas de colores... Cépalos. Cépalos, pétalos, 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 pétalos. Ya. Si yo te dijera, la primera envoltura de la flor. ¿Cómo se llama? Primera envoltura. Cépalos. Cépalos. Hola Karina. Hola mi amor, ¿ya? Bien, a ver, otra preguntita, ya, me falta un minuto, un minuto más. Estoy en 11.34. A ver, muy bien Jade, Velasco también entró, qué bien. Marlene también, ¿ya? Por favorcito, Marlenita, mándame tu tareita, manda tus tareas, ¿ya? Ahora, cotos, cotos entró todavía, ¿no? Cotos no entró todavía. A ver, 20, ya estamos en 20, me falta cuatro chiquitos. Cotos, cotos, cotos no está. Bien, a ver, otra pregunta que te digo, a ver, el órgano. Ah, ya. ¿Cuándo lleva sabia, bruta, es silema o floema? ¿Puedo ir a los servicios? Ya, mi amor, ya, 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 antes de empezar. Voy a tomar una foto también. Ya, dime, el que lleva, el que lleva, este, sabia, bruta, sabia, bruta, agua o sales minerales, el que transporta. Silema, mi slema, 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 mi Muy bien. A ver, dígame los tipos de respiración en los animales. Cuando respira por los pulmones, ¿cómo se llama? Pulmonar. 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 Si respira por la fuerza. Si respira por los bronquios. Bronquios. ¿Quién es bronquial? Si respira por la piel. Si respira por la piel. ¿Cómo sería por la piel? ¡Cutania, Miss, Cutania! ¡Cutania, Cutania, Cutania! Muy bien, muy bien. ¡Cutania, Miss, Cutania! Eso tienen que recordar, ¿ya? A ver, chiquitos, ahora sí voy a compartir. Ya estamos con 36 minutos. Toma la fotito. A ver, esta niña con ese y listo, ¿ya? ¡Oh! Van a pasar para la foto, ¿ah? Para que la mamita les vea lindas, preciosas, muñecas. O muñecos, también muñecos. Bien, a ver mis preciosos. La fotito, la fotito del recuerdo. ¡Daila! ¡Daila Carvajal! Abre, mi amorcito, tu cámara. Ya. A ver... ¡Veinte y tres minutos! ¡Daila, estamos con un veintumbre! ¡Unas tesis! ¡¿Sabe eso?! ¿Ya? ¿Daila? ¿Tiene problema con su internet? Creo, Daila. Enviamos. ¿A dónde? Para que vea a tu mamita. ¿Quién es esa asistencia? Bien, luego tomo otra cuando ya estén dando el examen, ¿ya? A ver chicos, voy a compartir tres minutitos nomás, ya déjame tres minutos. Rapidito el repaso, rápido el repaso. A ver, de lo que les voy a tomar. Me dice, ya me dijeron las partes de la planta. A ver, partes de la planta, flor, hoja, fruto, tallo, raíz. Raíz, absorbe, acá tienes. La raíz, no, acá partes, ¿no? ¿Dónde se realiza la mayor cantidad de fotosíntesis? En las hojas. La flor, en el caso de una planta angiosperma, las hojas son las que realizan fotosíntesis. El fruto, resultado de la fecundación. El tallo, transporta sabía bruta y elaborada. La raíz, fija la planta. Bien. Ahora pasamos a la flor. Corola, conjunto de pétalos. Estigma, masculino. Antera, donde está el polen. Estambre. El estigma, estilo y ovario son partes de quién? Del pistilo. Miren, de color amarillo. Pistilo se compone de estigma, estilo, ovario y óvulos. ¿Dónde están los óvulos en el ovario? Cépalos, hojitas verdes. El conjunto de cépalos es cáliz. El conjunto de pétalos es corola. Bien. A ver, cuando yo quiero relacionar la raíz con quién? Con funciones que se obtienen, que obtienen nutrientes del suelo. La hoja. La hoja. Órganos que, del cual, de donde brotan. Que brotan en el tallo y tienen el color verde. Hoja. Fruto. Parte fecundada y madura de la planta. La flor. Órgano reproductor de las plantas. Bien. Tallo. Delgado, flexible. ¿Qué tiene la función de sostén? A ver acá. Fotosíntesis, nutrición. Fotosíntesis, respiración. Ya un momentito, mi amorcito. Ahorita empezamos. Respiración. A ver, en la fotosíntesis, toma el CO2. En la respiración, elimina CO2. ¿Ya? Toma oxígeno. En la respiración, toma oxígeno. Miren, toma oxígeno. O2. Y en la... ¿Y qué elimina? CO2. Y acá en la fotosíntesis, toma CO2, toma CO2 y elimina oxígeno. ¿Ya? Bien. A ver, cuando digo fecundación de la planta es cuando el grano de polen llega ¿a dónde? Al... Al pistilo. A la parte externa del pistilo. Se queda ahí el polen para luego bajar hasta el ovo. Esa es fecundación. Tipos de reproducción. Acuérdense. Bulbos. Tenemos tubérculos. Y estolones. ¿Bien? ¿Bien? Vamos a hacer estolones o vamos a hacer como libro. Sí. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿cómo son los estolones? Son largos aéreos. Bisomas son largos subterráneos. ¿Y qué es el bulbo? El bulbo son tallos cortos formados por las papas. Por capas carnosas. En cambio, tubérculos son tallos subterráneos que contienen sustancias. Bien chiquitos. Ahora sí. Ya terminé mi... Un pequeño recordatorio. ¿Ya? Álvarez, muy bien. Ya estamos con 22. ¿Quién se te falta? Bien. Voy a pasar lista. Ingresen a la plataforma. Tienen 30 minutos. Con calma. Lean bien. Lean bien. No me hagan en un minuto. Yo sé que está sencillo, pero piensa primero. ¿Ya? Ingresen nomás. Ingresen a la plataforma. Voy a enviar la fotito. Que ya están trabajando ya. Ya. Ay, Juliana Cortes está en grano. Ya está. Juliana está bien conectándose. Sí. Sí. Juliana, abre cámara, preciosa. Abre cámara. Ah, sí. Muy bien. Ya, Juliana. Puedes empezar tu comprobación. Puedes aceptar tus palabras. Puedes aceptar tus palabras. Gracias. 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 Joaquincito, ahí tranquilito, mi amor. ¿Ya? Un momento. Yo pues si no estoy pasando lista. Ustedes ya me ganaron ya. A ver. Álvarez. Cristel. Sí, corazón. ¿Puedo ir al baño rapidito? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sí, corazón, dime. Mis, en la uno, ahí sale a cuatro oraciones, pero ahí solo hay tres para elegir. En la número uno, ay, te traigo mi cuadro, ahí no está. Miren, hay para relacionar, esa es para relacionar, hay dos respuestas que son fijas. Una te va a sobrar. Una te sobran. Escoge cuál es el que conviene, cuál es la respuesta, ¿ya? Ya terminé mi examen. ¿Quién, quién, quién, quién? A ver, dime. Yo terminé, soy Micaela. Mica, ¿quién? Soy Micaela. Ah, Micaelita, ya tú. Sí, eso me lo saben, pero es a mi nadie. Bien, a ver, no hay problema con, Mica, no hay problema con relacionar, no hay problema. ¿Has relacionado? Sí, hay varias alternativas, por ejemplo, en la uno, relacionar. Has elegido la que conviene, ¿sí o no? También en partes de la flor está para relacionar, partes de una planta, digo, partes de la planta también es para relacionar. Eso vale cinco puntos. Así que piénsenlo bien, por favor, ya con calma, con calma, chicos. Tiene un montón de tiempo. Con calma. Chamorro, chamorro, es la que falta, pues. Chamorro, no lo encuentro, eh. Mir, yo terminé. Soy Gabriela Zapata. ¿Ya terminó? ¿En cuánto tiempo? ¿En cinco minutos? Sí, mis 5 minutos estaba fácil. Ojalá. Ojalá. No marque por marcar. Ya, mi amorcito. Si has terminado, no hay problema. Pero todavía los que están, por favor, piénselo bien, ya, con calma. Nadie les está apurando. Tiene un montón de tiempo. Antes de marcarlo, piensa. ¿Por qué una vez que marcas, es que por... ¿A qué, mi? ¡Ah, Marlene! Muy bien, Marlene. Ojalá, mi amorcito, que hayas hecho bien, porque no tengo tareitas tuyas. Hoy día, miren, yo voy a pasar la lista de alumnos felicitando los que tienen la tarea completa. Los que tienen la tarea completa. Y si no aparece tu nombre, es porque te falta alguna tarea, ¿ya? Ya. Hoy día voy a pasar al WhatsApp todos aquellos que... Felicitando los que tienen la tarea completa. Así que vayan enviando si les falta algo. para que aparezca en la lista de los mejores alumnos que han mandado su tareita. que han sido la tarea. Así que... no. 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 Gracias. Gracias. Bien, si me dicen que ya terminaron es porque han contestado bien la parte de, yo tenía dudas, ¿sabes dónde? Si sabrán relacionar, dije, ojalá que supieran, pero ya me están diciendo que terminaron perfecto, ¿ya? Perfecto, entonces no hay problema. No hay problema. El día jueves ya empiezo con el nuevo tema del cuarto periodo, ¿ya? Cuarto periodo. Vayan colocando en su cuadernito, cuarto periodo. Para el día jueves. Gracias. 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 Yo no soy tan ágil como el profesor de cómputo para mirar. No. Yo también. Yo tengo dificultades. Cuando terminan recién ustedes yo cierro el Zoom y abro mi plataforma para mirar. ¿Ve? Y todavía no me permite mientras no termina. Eso es lo que yo sé. Recién cuando terminas recién puedo ver en la plataforma. A ver. Hagamos una cosita. Uy. A ver. Me falta diez minutos. El que se sacó A. A D. A D. Que es veinte. Yo le mando un caramelo. ¿Qué les parece? Ya. Ya. Si ven ustedes con el que les he mandado un caramelito, un caramelo, significa que te ha sacado veinte. Un emoji de un caramelo, un emoji de un caramelo. Ya. Se nos manda. Una bordidita. Ese caramelito te voy a enviar si te ha sacado veinte. Si no lo recibes. Pero como. Como emoji. Pero como emoji en WhatsApp. Como emoji en WhatsApp. Ya. Tiene que ser veinte. Ya. Ya. No. 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 Porque además de en surco. Gracias. 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 Ya. Christopher, muy bien, muy bien, Christopher. Ya pueden ir saliendo los que ya terminaron preciosos o se quedan para preguntar algo cuando termina y hablamos. Miss Ba Tomar Lista, Já, As barsano Fins de cuando estamos en el examen cuando están en el examen también ya tomé ya yo quiero tomar una foto de salida de salida ya no oye no porque no porque algunos salen y otros se quedan bueno adiós mis adiós corazoncito vaya son me falta tres minutos ya no cinco minutos no se preocupen ya corazón que tenga bonita tarde y bonito día de igual manera a ustedes mi amor que ese todavía los que les falta hacer el examen o los que quieran preguntar algo se quedan ya si ya terminé el examen y no estoy saliendo puedes salir si no tienes ninguna pregunta que hacer ya me faltan cinco minutos todavía terminen con calma terminen con calma yulianica todavía no se quede también todavía que se quede un momentito ya y aquí más falta a ver álvarez yo tengo una pregunta mis sí mi amor dime mis que día vamos a estudiar con las pociones ya estamos entrando a la química sí la segunda partida ahí hay varios experimentos que hacer sí es que yo quiero ir a una de pociones con pociones de medicina cada uno de ustedes va a estudiar con calma termina cada uno de ustedes va a estudiar un teleno ya no hay expulsiones en el mano el escorza ya terminé mi amorcito cuando ustedes cuando les voy a dar una tarita y si lo van a expone Por ejemplo, podría ser, a ver este, filtra tu café, a ver si te dijera, muéstrame el hielo y en cuánto tiempo se descongela, mire la temperatura del ambiente, haz hervir el agua o vacía el agua en un recipiente que sale, eso es lo que vamos a hacer. No un experimentazo gigante, no, de lo que ustedes tienen a la mano. Sí, ya terminé. Tranquilo, ya pasas a la mano, voy a corregir. Soy André, ya terminé. Ya, corazón. ¿Y cómo vamos a hacer un experimento? ¿Qué? Sí, corazón. Ay, no me quiero hacer algo, ¿no, mis? Sí, es que ya. Ya acabé ya. No se preocupen, si terminaron se pueden ir, los que quieren preguntar se van quedando. Sí, soy André Benito, ya terminé. Ya, corazón. Está bien. Mí, Nelly, ya terminé. Yo no me voy a ir, voy a ir hasta que acabe el Zoom. Muy bien, Javi. Mí, yo no voy a ir hasta que acabe el Zoom. No, no cabe el juego. Mí, ya terminé. Ya, Álvarez. ¿Puedo ir saliendo? Sí, voy a salir, ya puedes salir. Hasta el jueves, Mí. Hasta el día jueves, hasta el jueves, hasta el jueves. A ver, chicos. Oh, una flor. Así como hicimos el de la flor, podemos hacer el de mí. Por ejemplo, ahí me muestra, en el libro, me muestra para hacer cambios de la materia. ¿Cómo se llama? ¿Me está viendo? No, estoy mirando una flor inmensa. A Micaelita también le gusta. A ver, yo les voy a mostrar mi plantita. ¿Cómo van con el de ustedes? A ver, miren. Observen. La próxima me van a mostrar su planta. A ver, ¿cómo está creciendo? ¿O no? El mío ya le salió un brote. Ya le creció un brote. Miren, un brote. A ver, ¿cómo va con su planta? ¿Qué es? Me van a mostrar. Vaya, vaya. ¿Ustedes me hicieron? ¿Ustedes me hicieron? No. ¿Me lo he hecho un brote? Entonces, vayan viendo su planta. Que vaya creciendo bien. Miren, acá yo ya tengo hojitas ya en mi planta. ¿De acuerdo? Ya tengo hojas en mi planta. A ver, ¿cómo va el de ustedes? Me va a mostrar cómo está hasta diciembre. ¿Cómo va a quedar mi planta? No es que yo lo hice y no voy a tomar eso. No. Yo les dije que lo quedaran así para ir viendo cómo va creciendo mi planta. ¿Ya? Esto es la germinación de la semilla. ¿Qué es? Luego de esto voy a tener un árbol. ¿Cómo? Voy a plantarlo en mi jardín. Y voy a ir jugando y va a ir creciendo. Buenos días. Perdón, mis. Mis, ya terminé. Ya, corazón. Ya, Meléndez. Ya, mis. Arriba, Perú. Arriba. Arriba, Perú. Por favor. Mis, arriba, Perú. Ya, corazón. Ya, mi amor. Ya, ahorita ya me voy yo también, ¿ya? Abrazos y nos vemos el día jueves. Sí, mis. Que gane Perú. Palabas que gane Perú. Jueves. 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 ¡Gracias!